El director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, Antonio Rocha Santos, presentó una denuncia penal en la Procuraduría Estatal contra el secretario de Desarrollo Rural Álvaro García Chávez por disponer de maquinaria estatal en trabajos privados en predios de su propiedad, de su familia y de amigos. En la denuncia se lee que dichas irregularidades fueron confesadas abiertamente por el funcionario durante su comparecencia en el Congreso del Estado el pasado 13 de febrero durante la glosa del informe de Emilio González Márquez, por lo que se instruyó al director jurídico para que se solicitara la averiguación correspondiente. Rocha Santos afirmó que a García Chávez se le señala por presuntos actos de nepotismo, supuestas malversaciones y tráfico de influencias, pues al parecer también la Auditoría Superior de la Federación informó que detectó anomalías en el ejercicio de fondos y programas con participación federal. Gracias. Gracias. Gracias.